Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidas lo tendremos ya que el equipo de Puebla se enfrenta a las Chivas Crack, dígalo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Chivas vencerá al Puebla Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyas al equipo de Chivas o al equipo de Puebla También por qué no, comenta cuál de estos dos equipos, si Chivas o Puebla, cuál de estos dos es el que crees que avanzará hasta los cuartos de final Si comentas le estaré dando like a tu comentario y también te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, que en si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero ojo, antes suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificación, denle me gusta a este video Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países no será transmitido Por lo que si tú no te lo quieres perder, te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo Que te quedes hasta el final, que te suscribas y también que dejes tu buen like Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos cuando el equipo de Puebla busque aprovechar su localidad Y recibe en cancha del estadio Cuauhtémoc a las Chivas Amigos, este partido se va a jugar el sábado 20 de noviembre a las 9pm Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan Así es amigos, tremendo partidazo de repechaje tendremos Y en esta ocasión amigos, las Chivas tendrán la tarea bastante complicada Amigos, como recordaremos, el equipo de Guadalajara, su último partido lo disputó ante el Mazatlán Y en esa ocasión amigos, lograron sacar los 3 puntos de último minuto Gracias a un golazo de Ángel Saldívar Esto amigos, les valió que las Chivas obtuvieron un lugar en la repesca Y bueno, ahora se enfrentan al equipo de Puebla Buscarán sacar el triunfo para colarse hasta los cuartos de final El equipo de Puebla por su parte Los poblanos vienen de sacar un triunfo importantísimo en la última jornada Ante el equipo de Toluca Gracias a este triunfo amigos, el Puebla se posicionó en la séptima posición de la tabla general Y es por ello que el día de hoy le toca enfrentarse ante las Chivas como locales Y bueno amigos, el partido de repechaje entre el equipo de Puebla y las Chivas Lo podrá seguir por la señal en vivo de TV Azteca En este caso va por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México Ojo amigos, si tú no cuentas con este canal y no eres de México Lo puedes buscar en la página o la aplicación de TV Azteca Ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo En la sección de televisión en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video